Música Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza, se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más